Ángel Gutiérrez Javier y los guaguanches Carnaval Gustavo Amadero Ya empezó el carnaval Vamos a bailar otra vez ¡Qué bandón! Que se haga el de la trompeta Junto con el de la tambora y el trombón Vamos a bailar la muñeca Que se arritme toda la banda ¡Al bailón! Es mi reina que me acompaña ¡Ay no más! ¡Qué bonita baila! ¡El buen rey! Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto un momento A mí no me importa que no haya dinero Pues ando chingón Ando con la cabrilla en la mente Me gusta, me encanta los guenches En frente con una burrita Acá estaba en la zona del buen cancan Ahí está el verdugo El fiscal y el padrecito Así se baila el carnaval ¿En dónde? En la Martín Carrera Si el arcado que tiene suerte Se emborracha y se divierte Que buen danzón Para cuando llegue la muerte Ya le dio gusto a lo que quiere Sí, señor Yo me agarré esta vidita Que pa' mí sí está bonita Pa'l bailón Cuando yo tenía la etapa Y ahora que ya no tengo nada Que le doy Eso es todo que suena en la banda Que yo ando contento Disfruto un momento A mí no me importa Que no haya dinero Pues ando chingón Ando con la cuadrilla en la mente Me gusta, me encanta el guenches En frente con una morrita Que estaba en la zona La raspaba Ya están los arlejines Y el oso y el juez Mira cómo bailan Zapatero y brinca En el macizo Con la organización Anaya Y 47 de Rayón Carnaval Gustavo Amadero Fiestas primaverales Trucha, trucha con la garrocha Ay, 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 ay